¿Por qué este lugar me parece conocido? Oh, tal vez lo vieron en el canal de CEMEM Cuando presenté mi libro, ¿Cómo se... Mario Ahora, les traeré algo de me-mer En realidad, nos conformamos con usar su internet No queremos molestar Pero si insiste, nos quedaremos Coman, 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 coman Un poco más, Lel Oh, lo haré por ustedes, mis niños Sos, 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 sos Lo siento, no sé que me- Necesito el baño ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¡This is delicious! ¡Vamos! ¡Lol! ¡Ese! ¡Al! ¡Sos! ¡JUAA! ¡Ella quiere sexo! ¡Hagamos de aquí! ¿En serio? ¡Es tan fácil! ¡Aoma! ¿Y si sales a buscar un pinos que nos lleve? ¡No! ¡Bum! ¡Los osos son los más jugosos! ¿Quieren un poco más de relleno? ¡No! A mí me suena bien Eso fue demasiado Demasiado tarde para salvarse ¡Malvaro! 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 ¡A rodar! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Capo! ¡Hey Mickey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Presiona una tecla cualquiera. ¿Cuál es cualquiera? ¿Veo la esc? El resg. Y pgoop. No tiene tecla cualquiera. Headshot. El gorro de conejito rojo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Por qué no sales de tu caca? No ha sido nada. ¡Feliz caca caca! ¡Movie se te ha adelantado! ¿Yo? ¿Ahora? ¡Ahora sí! ¡Movie se te ha adelantado! ¡Qué opinión! ¡Movie se te ha adelantado! ¡Se te ha adelantado! ¡Movie se te ha adelantado! ¡Movie se te ha adelantado! Ha, 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 ha.